qué tal amigos como les va estoy acá con la última de las guitarras de las cinco que estoy construyendo como notan la decoración que les estoy poniendo ahora es distinta a las que les vengo haciendo a las otras las otras tienen el filete con rayitas bueno ahora se me ocurrió ponerle maderitas de distintos colores madera de nogal blanco madera de nogal oscuro ébano y una vez que seque mañana les voy a dar la forma las voy a dejar para que queden en el espesor que tienen que quedar me pareció una linda opción para hacer en esta guitarra una decoración más contemporánea no tan clásica como las otras pero un detalle bastante bastante lindo me va a gustar cómo va a quedar así que bueno amigos otra parte de la construcción que comparto con ustedes y ahora voy a dejar esto hasta mañana y vamos a ir al estudio y seguimos con los tutoriales hola amigos qué tal cómo les va bien ya estoy acá en el estudio como ven el taller de lutería hasta mañana no se toca bien vamos a hacer una samba hermosa que cantarán los guayras la volvedora este tema lo pide nuestro amigo franco la encina bien esta samba yo la hago en la menor ellos la hacen en sí menor mucho más alta porque lógico tienen voces altísimas juancito fuentes bueno igual a mí ya en la menor me resulta alta pero bueno como él me pidió la versión mencionó a los guayras no voy a hacer la versión de los guayras porque como ustedes saben yo hago siempre intros y arreglos muy personales pero bueno vamos a hacerla en la menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta samba y después la vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así solo en los carnavales bañuelo al aire te di bailar solo en los carnavales bañuelo al aire te di bailar lejos se iban tus ojos a lo más triste del carnaval lejos se iban tus ojos a lo más triste del carnaval bien amigos vamos a ver esa intro paso a paso bien vamos a poner un mayor y bajamos desde la sexta hasta la tercera tercera en el segundo segunda al aire segunda en el tercero hacemos un tiempo ponemos un la menor y bajamos desde la quinta hasta la segunda ven como bajamos siempre con el pulgar segunda con cualquiera de estos dos y hacemos ponemos a tocar la segunda segunda en el tercero y quinta y primera al aire hasta ahí sería así mire bien ahora vamos a poner como si fuera un sol pero le sacamos el dedo de abajo y tocamos sexta cuarta tercera segunda tercera segunda segunda con el dedo aquí ahora lo colocamos desde sacamos acá lo colocamos en el tercero de la primera en el primero y ponemos un do para rasguear hasta ahí sería así miren bien ahora hacemos esto segunda en el tercero y ponemos un la en séptima volvemos a bajar como hicimos antes desde la quinta hasta la segunda volvemos a tocar la segunda segunda en el tercero primera al aire primera en el quinto y ahora vamos a tocar pares de cuerda 1 y 2 acá 3 y 5 1 3 primera al aire 1 3 y ahora hacemos esto primera en el primero al aire segunda en el tercero quinta al aire quinta al aire ponemos el primero de la segunda junto con la primera pares de 2 y 3 en 3 4 1 2 acá ponemos en la primera de la tercera junto con la segunda al aire venimos acá tocamos acá o podemos bajar como hice yo en la presentación ahí está bajamos al 3 4 y ahora seguimos con pares de 2 y 3 en 1 2 y tocamos la segunda al aire y ahí empieza la samba lo hago todo entero pero bien lentito miren y ahí empieza la samba y amigos ahora sí la voy a hacer toda de corrido y ya empezamos con el tema y los acordes y ahí ya empezamos a cantar solo en la menor solo en los carnavales y acá ponemos un 2 mayor fa mayor fa mayor mi mayor la séptima la séptima la menor paluma triste la menor la menor la séptima se va bar la séptima la menor la séptima la séptima la séptima nuevamente la séptima you Lento se empujó al viento, flores de aroma ponía de pasar. ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? Bien, y ahora viene el estribillo. Mi séptima. La menor. Re menor. Lo mayor. Y esta parte es como las anteriores. La séptima. Y ahí termina la primera parte. Qué linda samba, ¿eh? Bien, vamos a ver cómo es la segunda. Y vamos con la segunda. Cuando bailé a tu lado Con mi pañuelo buscándote Mis escuelas oraron Sobre tu sombra llamándote Mis escuelas oraron Sobre tu sombra llamándote Balomita viajera Me voy de unido de tu deseo ¿Dónde acaba el camino? Tal vez un día te encontraré ¿Dónde acaba el camino? Tal vez un día te encontraré Adiós me voy ¿En qué noche me hundiré? Triste mi huesa volviendo Por esta samba la atardece Triste mi huesa volviendo Por esta samba la atardece Exquisita Hermosa Bien amigos Una linda samba Altita Seguramente alguien me va a decir Me gusta pero es muy alta para mí Sí, bueno Es verdad Pero yo pienso acá lo mejor Por ejemplo Tomamos el capotraste Lo ponemos en el cuarto Tocamos lo mismo Y ahí empezamos la samba Pero en tono bajo Para aquellos que tienen la voz grave Solo en los carnavales Pañuelo al aire te di bailar Lejos se iban tus ojos A lo más triste del carnaval Lejos se iban tus ojos A lo más triste del carnaval Y pueden cantarla Porque hay personas que a lo mejor Tienen voz varito, ¿no? Y pueden hacerlo acá O incluso subirlo uno más Total no suena tan mal Suena más acudo Ahí está Ten en tu cintura el viento Flores de aromas ponía al pasar ¿Dónde fueron tus ojos? Que no sintieron mi soledad Y les dirí yo Y les dirí yo Adiós Me doy En que noche me doy Triste mi huella volviendo Por esta samba al atardecer Triste mi huella volviendo Por esta samba al atardecer ¿Ven? Pueden solucionarlo por ese lado Y aquella persona que lo quiera hacer En el tono que lo hacen los guairas Lo ponen acá En el segundo traste Y tocando en la menor Ya se convierte en el si menor Que lo hacen ellos Este es el tono que hacen los guairas El tema Tocando lo mismo que yo les expliqué Y si les queda aún bajo Lo pueden seguir subiendo Porque a lo mejor Alguna señorita Alguna señora Quiere cantarlo Y le resulta incluso acá abajo Bueno lo toca acá Como les dije antes Pero en vez de hacerlo En la voz grave Lo hacen en la voz alta Y van subiendo Hay para todos los gustos Bien amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo tutorial Les dejo un abrazo bien guitarrero Y aguante la música